Perfecto. Muy buenas, Mireia. Disculpo por el retraso. Me encanta, qué bien que estés aquí. Bueno, bienvenido. Y nada, empezamos el directo hoy con un tema que además, pues bueno, justamente hablaremos de un tema de adicciones porque justamente Luis está especializado en ello, trabaja de ello. Entonces, bueno, creo que podemos hacer una combinación interesante porque sí que es verdad que el tema de adicciones, en concreto, dependiendo, trata otro tipo de adicción, más en el sentido del amor, dependencia, pero sí que justamente en lo que tiene relación con lo que son las relaciones de pareja, sí que lo toco bastante en consulta. Entonces, por ahí, desde tu visión, desde la persona adicta a cómo reinfluye y repercute en la pareja, pues ahí intentaremos mostrar que puede crear una perspectiva interesante y que al final la idea es que también te sientas cómodo y que puedas pues también al final plasmar esas experiencias de vida, que aparte de la teoría, que está bien para tomar conciencia, pero luego hay un bagaje de situaciones que pueden ayudarnos a reflexionar y que pueden hacer hincapié a identificarnos en algunos puntos y si no, por lo menos, pues poder empatizar si nos encontramos en ese tipo de situación en algún momento. Así que bienvenido. Pues sí, muchas gracias Mireia, me encanta compartir este espacio contigo y me encanta también la manera en que has explicado pues el tema principal, etcétera, etcétera. Un tema complejísimo, pero bueno, hay cosas súper interesantes porque no, claro, son dos temas súper complejos como es el sistema de la pareja, que es la cosa más compleja del universo, más aparte un problema que es también muy complejo como el de las adicciones y cómo interactúan en eso, podríamos estar hablando durante horas y horas y horas. Exacto. Sí que hoy será pues eso, una pequeña parte para no hacerlo denso y por supuesto si tuvierais preguntas, no solo en el directo las podéis ir haciendo, que hoy a veces en stories lo pregunto y hoy se me ha pasado, así que si tenéis preguntas las podéis hacer ahora, como suele decir, habla ahora o calla para siempre. No, todavía podréis hacerlas después, es decir, además de poder contestarlas en directo, si tuvierais alguna duda pues luego le podéis escribir a él o a mí y sin ningún problema. Entonces, bueno, ya que vamos a hablar de adicciones, creo que es importante empezar a contextualizarlo. Ah, por aquí me preguntan si quedará guardado. Sí, luego yo lo suelo subir entonces y también lo sé si quiere, entonces luego lo podréis ver para las personas que os perdáis algo. Entonces, vamos a contextualizar realmente cómo podemos identificar cuando una persona es adicta y sobre todo porque es mucho más común de lo que a veces pensamos, incluso nos podemos encontrar en personas, que tú ya lo comentarás, que a veces hay esa falta de conciencia, de negación, de confrontación con la realidad y que también es una parte que incide. Entonces, para tanto la persona que pueda estar en ese lugar, como las personas que luego también abordaremos de cómo podemos ayudar cuando un familiar, una pareja, pues se encuentra en un proceso de adicción. Claro, es un tema bastante, puede ser bastante angustioso porque sobre todo cuando sospechamos que nuestra pareja puede estar desarrollando un problema de este tipo, un problema de consumo o lo que sea, primero nos empiezan a aparecer los miedos sobre qué puede significar esto, esto va a avanzar mucho, puede hacerse muy grave, etcétera, etcétera. Ahora, luego sobre todo está el conflicto de yo cómo hablo del tema, porque a ver, yo tengo sospechas, yo veo comportamientos que me hacen pensar, me hacen preocuparme, me hacen imaginarme, a ver si tengo un problema con el alcohol, con los porros, con lo que sea, a ver si está fumando demasiado, a ver si está bebiendo demasiado, pero luego es el yo que sé cómo para poner esa etiqueta, yo quién soy para poner ese tema sobre la mesa, porque si le insinúo que a lo mejor está bebiendo demasiado o que a lo mejor está fumando demasiado o lo que sea, igual se pone a la defensiva, igual se enfada, igual tenemos un follón en casa, entonces mucha gente se encuentra con este conflicto de, vale, yo cómo sé si tengo, digamos, potestad para, vale, si es razonable, si tengo una duda razonable, que pueda poner sobre la mesa y decirle, mira cariño, he estado viendo esto y creo que tenemos que hablar. Claro, porque luego también sobre el, por ejemplo, beber alcohol, ¿dónde está la línea? Si preguntamos, por supuesto, a médicos y nutricionistas, vale, tienen clarísimo desde hace años que el consumo de alcohol siempre hay riesgos, etc., etc., a nivel de salud, pero a nivel psicológico, a nivel de conductas adictivas, no todo consumo es adictivo, ¿no? Si nos encontramos con nuestra pareja, a lo mejor se toma una cerveza los fines de semana, ¿dónde está la línea? ¿no? Vale, ok, pues no está bebiendo todos los días, ahí imagino que no tendrá adicción o lo que sea, pero si me estoy preocupando, porque a veces bebe demasiado, debería decirlo, ¿no? ¿Dónde está la línea? Es muy complicado porque también depende del estilo de vida de la persona, ¿no? Depende del estilo de vida de la persona y también depende de cómo le esté afectando en el día a día, porque a lo mejor hay personas que beben, entre comillas, a menudo o entre comillas mucho, ¿vale? Que eso es bastante subjetivo y nos puede parecer que es problemático. De nuevo, médicos y nutricionistas van a decir seguro que siempre es problemático, etc., etc., pero desde la parte de la contradictiva, ok, ¿dónde pongo yo la línea? ¿Bebe más que yo? ¿O consume más a menudo que yo? ¿Significa eso que tiene un problema? Porque, claro, cuando hablamos de alcoholismo, por ejemplo, la adicción no es dosis dependiente, ¿vale? Nos podemos encontrar con personas que beban, entre comillas, mucho o más a menudo y que todavía no tengan un problema de adicción y personas que beban relativamente menos y que ya tengan esos patrones de conductas adictivas, ¿no? Entonces, cuando la gente me pregunta, yo suelo poner sobre la mesa el, la persona está perdiendo el control, el consumo se está interponiendo entre ella y otros ámbitos de su vida, ¿vale? Se está interponiendo entre ella y, a lo mejor, otras actividades que antes solía hacer y que le gustaban, le hacen sentir bien, le satisfacían, etc. Se está interponiendo entre ella y actividades de pareja, se está interponiendo entre ella y amigos, temas de trabajo, etc., etc. ¿El consumo está empezando a eclipsar o, digamos, apartar otras cosas del día a día? Por ejemplo, ha dejado de salir a correr, ha dejado de hacer ejercicio. Últimamente, pues antes los fines de semana le gustaba hacer no sé qué y es que ahora cada vez más a menudo, todos los fines de semana es irse al bar con los amigos o se compra unas cervezas y se encierra en el despacho de casa, ¿no? Esas son algunas ocasiones que pueden hacernos sospechar, deberían hacernos sospechar, que haya habido cambios de conducta con el tiempo que, de nuevo, que el consumo se está interponiendo entre la persona y otras cosas que hacía antes, otras cosas que le hacían sentir bien, etc., etc. Seguramente en terapia has visto cosas parecidas, ¿no? De gente que está sospechando y se preguntaba me preocupa este comportamiento de mi pareja, pero no sé dónde está la línea, ¿no? ¿Debería decírselo o no? etc. Sí, de hecho antes no me ha dado tiempo a leerla, si no ya pondréis de nuevo la pregunta, pero también hacían algo así, ¿no? Es como si hay una cerveza diaria todos los días, claro, es lo que estábamos hablando, ¿no? Podemos pensar enseguida el tema de la cantidad, pero hay otro componente fundamental en una adicción que es la necesidad de. Es decir, cuando yo siento que necesito de esto porque si no yo me voy a sentir mal y estoy no solo con una parte de angustia, sino que, como decías tú, interfiere en mi vida diaria, lo mismo sucede cuando, por ejemplo, en mi campo, cuando lo trabajo en el tema sexual o en las relaciones de pareja, ¿no? Al final no se trata de poder vivir algo con placer, que beber una cerveza, beber una bebida, obviamente me produce un placer, lo puedo utilizar de forma social, lo puedo tomarme un vinito en casa y tener mi momento, si no es cuando, aparte de que esa cantidad acaba siendo excesiva, hay una dependencia y una necesidad de tener que hacer ello porque si no siento que me falta algo o estoy cubriendo, pues una parte emocional que hay detrás, que también entraremos un poco en algunas de las causas que inciden, que es el principal impulso y motor, porque al final cuando uno hace algo por placer y no hay esa parte de necesidad detrás, no solo no lo necesita, si entra bien y si no, no, sino que además no necesita tapar o cubrir ningún tipo de carencia que pueda haber, que muchas veces, claro, tengo una recompensa, cuando yo consumo me siento bien y estoy mitigando otras sensaciones que hay detrás, que de esta manera estoy anestesiando, al final lo que quiero es no sentir, no enfrentarme a mi dolor, porque me duele mucho o lo que me ha ocurrido, o mi día a día o mi vida, es una forma de intentar adormecer un poco el cerebro y una salida hacia eso, que puedo hacer incluso de forma inconsciente y que puedo engañar a mi mente porque anda que no nos autosaboteamos y nos terminamos autoconvenciendo como, bueno, solo es un ratito, solo es un momento que tengo para mí, pero en realidad cuál es la causa que hay detrás, que por eso ahí entra tan importante la terapia, para hacer consciente lo inconsciente, aquello que no ves, aquello que en realidad tú te estás autojustificando, en realidad esa causa no es así, es la parte visible que estás mostrando, pero ahí es solo la punta del iceberg, como solemos comentar, ¿no? Claro, además creo que has dicho una cosa muy importante, que es el especial hincapié en que la persona esté empezando a utilizar el consumo cuando está mal, sobre todo cuando está mal, cuando está bajo o baja de ánimo, lo típico de ya empieza a crear, ya hace tiempo que tiene esos rituales de si llego a casa de trabajar después de un día duro y tal, ya tengo ahí el hábito marcadísimo de me tengo que beber una cerveza, nada más llegar a casa porque si no, no sé relajarme, o tengo que encenderme un porro porque si no, no soy capaz de relajarme lo suficiente para dormir y lo mismo ocurre los fines de semana, si mi ritual principal para marcar el inicio del fin de semana, por ejemplo un viernes o lo que sea, es ya empezar a consumir, podemos empezar a sospechar, ¿no? Porque otra cosa es que la persona tenga elección, tenga capacidad de elección, sepa que pues en su tiempo lo que sea, puede, tiene otras opciones, no tiene por qué consumir, tiene otras vías de escape, pero si después de observar a nuestra pareja durante mucho tiempo, empezamos a sospechar de que su principal vía de escape es el consumo, o sea de alcohol, de marihuana, de lo que sea, ¿vale? Ahí es cuando nos tienen que saltar las alarmas y que tenemos que empezar a hablar de la persona, con la persona de, oye, me está preocupando que estés utilizando esto, porque mira, yo, jolín, convivo contigo, etcétera, etcétera, sé que tú tienes esos desafíos, en el día a día, ahí ya ponemos la empatía, no ese, yo entiendo por las cosas que estás pasando, etcétera, etcétera, y me está preocupando que, jolín, es que llevas una época en el trabajo que te están dando mucha caña, o que, que estás durmiendo mal, pero también estoy notando que, igual que tienes más caña en el trabajo, que estás durmiendo peor, a la vez también estás bebiendo más a menudo, o estás fumando más a menudo, todo eso me hace pensar que estás utilizando el consumo para compensar esas cosas, y me está preocupando, jolín, a ver si va a llegar luego a más, y luego también podemos señalar otras cosas que estén ocurriendo en el día a día, otros cambios de comportamiento, otros cambios de rutina, pero creo que es esencial ese, es que estás acudiendo a eso, sobre todo, especialmente, cuando estás mal de ánimo, cuando estás estresado, estresada, ansioso, lo que sea. Claro, es que muchas veces hay esa falta de conciencia, que nos viene muy bien, que tengamos un espejo de devolución, y que a veces nos lo podemos tomar a la defensiva, o de una forma personal, o más susceptible, ahí por eso es súper importante el tacto, la asertividad, y la forma amable de decirlo, porque claro, al final no se está haciendo por gusto, es decir, detrás hay una parte probablemente de sufrimiento, y ahí es importante, como tú has dicho, esa empatía, esa forma de entrar, de decir las cosas, desde el te entiendo, sé lo que estás pasando, y te lo comunico, por si te sirve, cómo te llega, a veces es más importante dejar esa semilla, para que la otra persona pueda reflexionar, que esa imposición, donde automáticamente encontramos un muro, y hay una parte ya, de ponerme a la defensiva, y de rechazar, porque me siento, claro, de hecho, sin darnos cuenta, especialmente, si llega por parte de la pareja, claro, nos ponemos en roles distintos, entonces la pareja, acaba poniéndose en un rol maternal, y yo siento de repente, en un rol de niño, de que me están riñendo, y de que he hecho algo mal, entonces desde ahí, es más difícil, no solo es, no es aconsejable, para la persona que tenga esa adicción, sino para la otra persona, tampoco va a ser sano, porque va a ser uno de los motivos, que justamente en terapia, y en encuentros, salen, esa parte de, ostras, es que luego nos sentimos diferentes, no me siento al mismo nivel, acaba interfiriendo en la parte sexual, o en la parte de la pareja, no solo porque la adicción, pueda llevar otras consecuencias, sino porque además, esa relación se está deteriorando, porque nos estamos alejando, estamos perdiendo comunicación, estamos perdiendo una forma de acertarnos, y de conectar el uno con el otro, y sobre todo, nos estamos colocando en roles diferentes, donde tenemos que estar siempre en el mismo rol, y como adultos, yo te comunico, lo que yo estoy viendo, desde mi opinión, desde lo que yo estoy viendo, por si te ayuda, y ahí estoy para poder hablar de ello, cómo lo ves tú, y en tal una conversación, ¿cómo lo ves? Sí, sí, lo veo perfectamente, y además es algo súper importante, porque me contactan muchísimo familiares, y pareja de personas cercanas, con adicción, que quieren encontrar la manera, de sacar el tema con ellos, cómo enfocarlo, etcétera, y suelo poner especial hincapié, si entras muy a saco, entre comillas, de manera muy agresiva, muy de posición de superioridad, de eres un adicto, eres un vicioso, etcétera, vas a multiplicar las probabilidades, de que la otra persona, se ponga a la defensiva, porque también hay que entender, hay que tener en cuenta, mira, la persona que está teniendo un problema de estos, aunque no quiera admitirlo, probablemente ya hace tiempo que lo sospecha, y ya le causa bastante vergüenza, o miedo, el hecho de que se saque el tema, y si además te percibe, como que vas con un poco de actitud, de dedo acusador, va a ponerse la defensiva, va a cerrarse en banda, va a rechazar tu mensaje, y además, de que esa conversación, no va a serviros de nada, para encontrar una solución, es muy posible, que dañéis la relación, y que luego, te sea cada vez más difícil, sacar el tema, es mucho mejor, sacar el tema, el respeto, la empatía, tranquilamente, esto por ejemplo, pasa un montón con adolescentes, pues padres que entran a la habitación, hacen una redada, a registrar y tal, y realmente, lo único que consiguen con esas cosas, es que sus hijos, se esfuercen todavía más, en esconder, que están fumando porros, se esforzan mucho más, en esconderlo, y entonces, ya se hace inviable, el tener una conversación, tranquila en casa, en que se les puede informar, puedas aprender más de, vale, qué es lo que te atreve tanto del consumo, y puedas, digamos, suavizarles, ablandarles, de cara a más intervenciones, en el futuro, ¿no? De cara a más conversaciones, o que en cierto momento, ya confíen en ti, te admitan, vale, es que hace tiempo, que ya no estoy controlando, estoy intentando dejarlo, y acabo fumando otra vez, los fines de semana, necesito ayuda, y entonces, ya lo podéis enfocar, pero si entramos muy, a saco, como tú has dicho, desde una posición de superioridad, se nos va a poner a defensiva, y va a ser muy, 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 muy difícil hablar del tema, muy difícil. Es que una de las cosas, que justamente fallan más, es esos problemas de comunicación, o por exceso, o por defecto, o bien porque, como antes mencionábamos, no hablamos del tema, no sea caso, que por hablar, fomentemos más, y aquí a veces pongo, o en comparación, pues igual, como puede suceder, con trastornos mentales, con personas que pueden estar pensando en suicidio, o como antes comentaba, en el campo sexual, que no porque tú o hijo le hables del tema del sexo, ah, que se lo plantee más, o sea, estará ya en su cabeza, y lo mismo es que una persona no está bien, entonces, creo que tenemos demasiado miedo a veces, en tocar ciertos temas, cuando la persona, si tenemos esa sensación, significa, que algo puede haber detrás, y si no, pues simplemente es que no, y tampoco, si se ha hablado tranquilamente, no pasa nada, y como tú dices, esa persona, también se lo está planteando, y le das la oportunidad, y la puerta abierta, para poder hablar de ello, si no, entre uno y el otro, vamos intentando evitar, ignorar, ocultar, o rechazar algo, que sigue estando ahí, y a veces, aunque hay un miedo que se pueda descubrir, también cuando finalmente el tema sale, es una liberación, porque es tanto la carga, de haberlo sostenido en silencio, durante tanto tiempo, que es, uff, no sabía ni cómo gestionarlo, ni cómo hacerlo, y ahora por lo menos, puedo ponerlo encima de la mesa, y puedo empezar a hacer algo con ello, entonces, qué necesidad tenía, pero es que, me daba vergüenza, tenía miedo del rechazo, y del juicio social, entonces, a veces es también, una liberación, entonces, es poder sacar el tema, sin tener que esconderlo, y al mismo tiempo, desde esa mirada amable, donde no haya ese juicio, donde esa persona, tenga una puerta de confianza, creo que, encontrar ese equilibrio, es clave. Tal cual, además, me encanta esto que comentabas, del peso de encima, que se quitan, que es algo que comentan mucho, la mayoría de mis pacientes de adicciones, me cuentan, claro, cómo se sintieron súper liberados, o liberadas, desde el momento, en que se lo dijeron a la pareja, o a la familia, tal, y recibieron una buena respuesta, recibieron una respuesta de empatía, no recibieron una respuesta de castigo, de juicio, de cuánto tiempo llevas ocultándome esto, y mintiéndome, es que no voy a confiar en ti, claro, si reaccionas de esa manera, cuando te confiesan, aunque te hayan estado mintiendo, y ocultando el consumo, lo que se ha durante mucho tiempo, si sale de lo de ella, viene y te lo cuenta, y tú le respondes así, castigando, de ya no voy a confiar en ti, es que no va a volver a contarte nunca nada, es que se va a arrepentir de haberte lo contado, sin embargo, si lo enfocas desde él, pues me alegro muchísimo de que me lo hayas contado, porque entonces me das pie para poder ayudarte, vamos a encontrar una solución, te quiero mucho, etcétera, gracias por confiar en mí, a la hora de contármelo, imagino lo duro que habrá sido para ti, él tomar esta decisión, etcétera, es que eso cambia completamente el paradigma, la persona ya se alegra de haber confiado en nosotros, se alegra de haber sacado el tema, y ya hay muchas más papeletas para que luego en el futuro, si hay recaídas durante el proceso, también nos lo cuente, pida ayuda, vamos, que podamos ser aliados en el proceso, y que no nos vea como enemigos, como un obstáculo más, como alguien de quien se tiene que esconder, porque si no, le vamos a hacer la vida imposible, si tiene un desliz, y vamos a ser la policía. Exacto, y muchas veces ya en su cabeza se imaginan escenarios terribles que puede pasar, respecto a la reacción y respuesta de otras personas, incluso ellos mismos ya se juzgan, y hay una culpabilización, y no es como para añadirle más, también intentar crear esa parte de empatía, donde es importante, luego iremos cuando trabajemos el tema de la relación de pareja, porque yo también trabajo por la otra parte, que esa persona tome esa responsabilidad, porque si no, en ese punto podemos victimizar, y tampoco sería adecuado, pero donde también de entrada, demos un aporto de confianza, y una oportunidad en el sentido de empatía, para que por lo menos ese camino esté abierto, y luego será un trabajo de ambas personas, porque si no, obviamente sería unilateral, y eso también traería consecuencias, que luego entraremos un poquito más en ello, porque me parece importante. Y ahora que estamos comentando esto, también quería pensar, porque hay muchas personas que a veces se preguntan, ¿cómo llevamos a este punto? ¿Al punto de adicción? ¿Cuáles son las causas? Vamos a hablar un poco de puntos en los que podamos sentirnos, bueno, que podamos identificar que una persona es adicta, pero ¿qué causas pueden llevar a alguien a llevarle una adicción? Claro, sobre todo es importante entender que, en el caso de sustancias o de conductas adictivas, esa, vale, voy a decir consumo todo el rato por facilitar, pero que cuando digo consumo no me refiero solamente a drogas, etcétera, y sustancias químicas, me refiero también a conductas como puede ser apostar, o compras online, o sexo, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, cuando la persona va creando esa relación con el consumo a lo largo de su vida, ¿no? Todos tenemos en la vida un montón de hábitos, que pueden ser más o menos saludables, pero que nos ayudan a distraernos de sensaciones desagradables, de emociones desagradables. Por ejemplo, podríamos decir que, yo qué sé, a veces es que veo demasiado Netflix, estar viendo demasiado Netflix o películas o lo que sea, es que estilo de vida muy sedentario, y en vez de leer, pues estoy viendo demasiadas películas, que es algo muy pasivo, y no sé qué, no sé cuánto, o pierdo mucho el tiempo que podría estar estudiando, ¿vale? Es un hábito que podríamos etiquetar, en el caso concreto de la persona, como un hábito más problemático, de, vale, vamos a ver cómo podemos poner eso en orden, ¿no? Que no te quite tanto tiempo el ver Netflix o películas o lo que sea, pero eso no lo podemos llamar una adicción. No llega al punto de que la persona, de que esté, la persona realmente si quiere, ¿vale? No le cuesta tanto el, yo qué sé, apagar Netflix y pones a hacer otras cosas, etcétera, etcétera, pero cuando hablamos de adicciones, hablamos de que la persona de verdad tiene grandísimas dificultades por detener el consumo. Podemos llegar a extremos en que la persona robe dinero a familiares, mienta alrededor, etcétera, etcétera. Pero sobre todo, por ejemplo, Netflix, ¿vale? Pues tiene una función en mi día a día, ¿no? Llego a casa después de un día de trabajo muy cansado, estresado, tal, y es mi manera de desconectar de mis preocupaciones del día, de si las reuniones, de si lo que tengo que tener preparado para el próximo lunes, ¿no? Pues me pongo una película de los Vengadores y me desconecto durante un par de horitas que estoy, eh, Dabudi. Claro, las conductas aditivas y los consumos de drogas son la, una versión muchísimo más efectiva que esto. ¿La gente por qué toma drogas? Porque funcionan, porque, porque funcionan, porque nos ayudan a desconectarnos muy rápidamente, ¿vale? Súper rápido de esas emociones desagradables del día a día. Empiezo a fumar porros muy a menudo porque he notado que me ayuda a desconectar de mis preocupaciones del día a día. Empiezo a beber mucho los fines de semana porque me ayuda a desconectar de preocupaciones del día a día o me ayuda a olvidarme de la ansiedad social. Me ayuda a sentirme con confianza a la hora de acercarme a personas que considero que me parecen atractivas o a sentirme que encajo en mi grupo de iguales o que soy capaz de decir, hacer comentarios graciosos, hacer que la gente se ría, sentirme valorado, etcétera, etcétera. Entonces, a lo largo de muchos años vamos forjando esa relación con el consumo o con la conducta adictiva. A lo largo de muchos años. Entonces, llega un momento en que ese consumo, esa conducta adictiva, se convierte en nuestra estrategia principal, incluso única, para lidiar con una serie de situaciones difíciles, complicadas, complejas, desagradables del día a día. Se convierte en nuestra estrategia principal para lidiar con la ansiedad en el día a día, con el estrés, con las preocupaciones, con la soledad, con el aburrimiento, con tener una discusión con la pareja, en vez de hablar con ella de manera asertiva e intentar encontrar una solución, me aíslo, me voy al bar y me echo unas cervezas con los amigos y entonces me aíslo del problema. Y con suerte, si pasan tres o cuatro días y se le olvida la discusión esta, pues ahí forma, al final las conductas adictivas son un mecanismo de evitación para diferentes situaciones complejas, difíciles en el día a día, pero luego también hay una parte orgánica, una serie de razones neuroquímicas por las que, por ejemplo, la marihuana, el alcohol, producen adicción y los tomates no. Nunca he conocido jamás una persona que se volviese adicta a los tomates. Es verdad que podemos desarrollar una relación problemática con ciertos hábitos, por ejemplo, podemos desarrollar una relación problemática con la comida y ahí ya entramos en el mundo de los trastornos de la alimentación, pero que no son adicciones, porque el tomate no te produce adicción, etc. La pizza, podemos decir que hay una serie de elementos químicos que hacen que nos guste mucho la pizza, los alimentos grasientos, tal, pero no llega al punto de la adicción. Entonces también hay una serie de factores neuroquímicos que ahora no nos vamos a meter, pero lo que me gustaría que se quedase la gente es el consumo cumple un papel en el día a día, se convierte en una estrategia, en una especie de bastón que la persona está utilizando para sostenerse en situaciones que no sabe muy bien cómo gestionar o que a lo mejor ese consumo ha estado muy presente a lo largo de los años y es que llega un punto que es que no sabe lidiar con esas situaciones sin ese consumo. Por ejemplo, hay muchísimas personas en nuestra sociedad que nunca jamás en su vida han bailado sin beber alcohol o nunca jamás se han ligado, se han acercado a una persona que les gusta, si han dado tal, o han conseguido un número de teléfono sin haber bebido alcohol antes, no han hablado con desconocidos antes o que están acostumbrados a que el 99% de las veces que salen con sus amigos, con sus colegas, tiene que haber alcohol de por medio porque si no, no saben soltarse, no saben llegar a ese punto de me siento cómodo, me siento cómoda, etc. A lo largo de los años se han acostumbrado a que ese catalizador, que es el alcohol, está siempre presente. Que puede ser, podemos encontrar ejemplos muy parecidos, tanto con la marihuana como con la cocaína y también cosas parecidas como, por ejemplo, las apuestas. Pero ese es el punto principal. Ocupa un lugar en mi día a día. Y si me lo quitan, yo me quedo como sin bastón para caminar. Exacto. Sí que es verdad que hay una adaptación a un patrón, que es verdad que al final seguir ese patrón y salir de ahí es complicado. Y como tú dices, hay situaciones que cuando yo siento malestar, optamos por la vía más rápida. Que más rápida no significa que sea más fácil, porque luego yo mismo me meto en una estiral en la cual muchas veces siento frustración y en realidad, en el fondo de mí, no es lo que yo realmente deseo. Ahí hay un conflicto interno entre lo que yo siento que necesito, quiero, pero al mismo tiempo, en el fondo no me gustaría. Pero del cual, claro, sin ayuda y sin las herramientas adecuadas, pues como me es complicado, al final para mí es como, bueno, lo conocido, lo que ya realmente ya estoy habituado y por tanto me es más sencillo seguir ahí. Pero no significa que realmente sea fácil en el sentido emocionalmente de la palabra, pero sí es algo que para mí va a ser más accesible y más rápido. Entonces, esto al final nos conlleva en una situación donde no queremos estar y de ahí es importante cuando vamos detectando esas alarmas de no termino de estar convencido, no estoy a gusto ahí, es cuando empezar a dar esos pasitos, cada pasito es importante. Entonces, más que ver al final del túnel, que no se nos hace más largo, esos pasos me van a acercar, tanto por la propia persona como por las personas de alrededor. Al final es eso, o sea, hay muchísimas frustraciones en el día a día, como comentabas, puede haber una baja autoestima, puede haber una insatisfacción a nivel de la relación de pareja, de tu vida laboral, lo que sea, y gestionar todo eso no es sencillo. Entonces, cada persona busca esos propios mecanismos de defensa, que puede ser, como tú decías, desde la habitación, desde la confrontación, desde buscar actividades paralelas, y a veces esto, que en un principio no iba más allá que el tener, pues, una, tomar algo diariamente o hacer una compra puntual, al final se me van más de las manos. Pero, como tú dices, si encima son hábitos que están más instaurados o más normalizados, el punto de cruzar la línea se ve más difícil que si es algo que no he hecho nunca y, de repente, me pongo a hacerlo en masa. Entonces, ahí es como muchísimo más, como sorprendente para nuestro cerebro. De la otra manera, nos hemos habituado hasta tal punto que en un momento de ansiedad hemos explotado más ahí, porque realmente es donde se ha canalizado toda esa parte de ansiedad y no ha dado tiempo realmente a tomar conciencia en el momento adecuado y de poder gestionarlo. Entonces, hacer esta parte de, creo que, insights y reflexiones son también necesarias. Sí. Ah, no, sí, sí, claro. A la hora de, a lo mejor muchas personas que nos están viendo están pensando, claro, ¿qué puede hacer la pareja, no? En el caso de que se confirme que hay un problema de adicción o un patrón de conductas aditivas, etcétera, etcétera. Lo primero es poner esa empatía, ¿no? Comprender, intentar imaginarnos, sobre todo también preguntar a la persona qué es lo que hay al otro lado, ¿no? Cuáles son esas dificultades en el día a día para las cuales, pues, el consumo ha sido una solución a corto plazo, un parche, etcétera, etcétera. Y lo siguiente es ir apoyando a la persona a la hora de ir desarrollando esas, esas, pues, nuevas estrategias, ¿no? Para lidiar con esas partes difíciles del día a día, por supuesto, la medida posible, con ayuda de profesionales. Las actividades alternativas, porque, de nuevo, es, vale, durante X años ese consumo ha estado ocupando ese lugar de mi día a día. Yo, en cuanto lo quite, en cuanto me va a quedar un vacío, ¿vale? Un vacío de estrategias para lidiar con cosas difíciles o de también actividades que me hagan sentir bien en el día a día, que sean satisfactorias, ¿no? Entonces, la persona también va a tener que cambiar sus hábitos, ¿vale? Va a tener que cambiar su estilo de vida. Un tópico, ¿vale?, es un estereotipo, ¿no? Pero muchas personas, después de sufrir una adicción o después de dejar el consumo, se meten muchísimo a la actividad física, ¿no? Como ejemplo, ¿no? Utilizan la actividad física o alguna nueva afición o reconstruir relaciones sociales con su pareja, con su familia, con amigos, etcétera, para poder lidiar con la abstinencia. Yo, claro, ahora me quito el alcohol o me quito la marihuana de mi vida que voy a hacer los fines de semana, que me haga sentir bien, y me haga sentir recargado o recargada para luego volver el lunes a trabajar. ¿Qué voy a hacer ahora conmigo a lo largo de la semana por la tarde-noche después de volver de trabajar? ¿Qué voy a hacer para disfrutar del día? Y aquí ya se abre un abanico de cosas infinitas, ¿no? Es que a lo mejor la persona se ha acostumbrado a lo largo de los años a que llega a casa, cena sin hablar, se mete una cerveza y se pone a ver la tele. A lo mejor hay que reconstruir la manera en que interactúa con la familia o con la pareja en casa. Porque a lo mejor hay una dinámica de es que no hablamos. O a lo mejor hay dinámica de que es que el fin de semana pues no tiene nada que hacer, está todo el día en casa y claro, pues es o beber alcohol o fumar porros. Entonces hay que empezar a llegar una agenda de cosillas interesantes que le causen, ¿vale? Que le hagan sentir ganas. Ganas de que llegue el viernes, ganas de que llegue el sábado, de ah, mira, tenemos este plan, no, voy a empezar a hacer esto. Al final es un cambio de estilo de vida. Totalmente. Te iba a preguntar justamente en qué podíamos ayudar desde la parte de la pareja que lo has contestado tú ahora súper bien. Entonces esta era una de las cosas que quería preguntarte y la otra que también creo interesante era que estamos hablando también de las relaciones de pareja es también las consecuencias que puede llegar a tener a nivel de la relación de pareja que está bien para poder identificar cuando ocurre y no caer más en ello o por lo menos adoptar unas herramientas de afrontación diferentes, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas habituales como antes mencionábamos un poco es esa relación de codependencia, ¿no? Entonces muchas veces cuando hay una persona que tiene ese rol de ayudador y de salvador es un caramelito diciéndolo de una forma así amistosa, ¿no? Es decir, es ese punto en el cual el adicto puede sentir que a mí me necesita y yo de alguna forma también es como que siento que estoy siendo útil y estoy ayudándole y además porque ya no solo es que es mi pareja y hay un sentimiento de bondad natural de querer ayudar que eso entendemos que es un aporte universal si hay una persona en la que sentimos un afecto, ¿no? Sino que además me convierte en ese rol de poder ayudar y eso además se puede retroalimentar y puede llegar a ser muy desgastante y asumir un rol que no corresponde. Entonces ahí sí que es importante, estamos hablando de la parte de intervención terapéutica en la persona adicta pero también es importante poner atención en la otra parte porque sin darse cuenta pues pueden caer en esa simetría que comentaba ahora, ¿no? Que seguramente te habrás encontrado también tú viéndolo en algunos casos en pacientes porque además comentamos antes también, ¿no? Que hay esa parte de responsabilidad de que yo asumo de que yo le cuido de que yo me encargo incluso hay un punto de que si yo me esfuerzo podré salvar a esa persona y podré sacarle de ahí asumiendo incluso el peso de ese resultado, ¿no? Y eso acaba siendo pues primero que al final de alguna forma no estamos dando el foco de responsabilidad a la persona que está en ese consumo porque al final en eso no le estás dando las mismas oportunidades estás asumiendo tú y no das esa independencia y esa libertad y segundo porque tú mismo asumes también una responsabilidad una carga que puede acabar siendo desgastante entonces creo que eso aparte también es es fundamental porque es una consecuencia derivante en muchos casos Pues sí, creo que es fundamental Mireia porque claro casos muy angustios en que a lo mejor la persona como tú decías se responsabiliza demasiado de los problemas de consumo de su pareja o incluso incluso y estos son los casos más dramáticos en que vale la pareja con el problema de cuentas aditivas no reconoce el problema no quiere trabajarlo no quiere cambiar su conducta y claro uno se queda como yo quiero a la persona yo le tengo muchísimo cariño yo quiero ayudar pero cuánto tiempo puedo aguantar y es una reflexión que suelo lanzar mucho cuando me contactan familiares y pareja de tú puedes hacer muchos intentos de intentar concienciar a la persona intentar mostrarle que pues empatía asertividad crear ese espacio seguro para que se abra pero hay un límite también no hay un límite desgraciadamente por mucha empatía y paciencia que pongamos es que hay veces que la otra persona nos pone contra las cuerdas porque su consumo tiene consecuencias para nosotros porque también muchas veces no te metas en mi vida etcétera etcétera no es que tu consumo me afecta el verte lo que te está ocurriendo me afecta los consumos también tienen consecuencias en nuestro día a día en que a lo mejor están eclipsando nuestros momentos de pareja es que estás bebiendo estás fumando porros y estamos pasando menos tiempo juntos o es que estás utilizando esas sustancias para aislarte emocionalmente y es que ya no estamos teniendo estos momentos de compartir de hablar de si tienes un problema conmigo decírmelo y intentar encontrar soluciones al final se están quedando esas bombas de relojería y cuando tienes un problema en vez de decírmelo y intentar buscar una solución te vas a beber o te pones a fumar porros o lo que sea eso también va dañando la relación luego también la frustración de que si la persona no tiene todavía conciencia de problema no quiere trabajar el tema y estar chocándonos con un muro constantemente y de tener mucha paciencia de no, no yo me sacrifico me cojo ese ese papel de madre de padre de yo me voy a sacrificar y voy a aguantar hasta que cambie hasta que reconozca es que a lo mejor pasan años es que hay veces que pasan años gente atrapada en un matrimonio en que una de las dos tenía un problema de adicciones que no se lo quería trabajar y que han hablado del tema y no quería trabajarlo y han pasado a lo mejor cosas obvias que haya tenido accidentes de coche que haya tenido advertencias del médico que haya tenido situaciones muy muy dramáticas y así no quiera reconocer el problema o que a lo mejor responsabilice a otras personas a lo mejor a lo mejor me culpa a mí de sus consumos lo mala pareja que soy lo mala persona que soy la envidia que le tengo a lo mejor culpa a su familia a lo mejor culpa a lo que sea en vez de en vez de responsabilizarse vale ok estoy teniendo un problema con el consumo y debería hacer algo al respecto claro a veces llegamos a ese punto tan angustioso de tener que poner límites de tener que decir mira yo te doy lo que he podido yo te quiero muchísimo y quiero apoyarte pero yo puedo dar hasta aquí no puedo dar hasta aquí yo ya he hecho de mi parte y desgraciadamente me toca poner un ultimátum vale no le voy a decir elige entre yo y la droga porque sé que no va de eso sé que no va de entre elegir entre la droga yo sé que eso es un problema que está fuera de tu control es una adicción pero yo necesito algún tipo de garantías por tu parte vale necesito necesito ver que estás caminando en esa dirección de encontrar soluciones de intentar dejarlo por tu cuenta de buscar ayuda profesional algo pero no puedes pedirme que me quede de brazos cruzados X meses más o años viendo cómo te autodestruyes porque eso es muy duro de ver y de nuevo esto afecta a nuestra convivencia en el día a día las consecuencias cuando estás borracho o borracha o de cuando estás bajo los efectos de la marihuana o de lo que sea eso eso nos afecta y de nuevo el hecho de que tus consumos estén sustituyendo reemplazando otras cosas de nuestro día a día vale que ya no disfrutamos como pareja yo no puedo seguir aguantando bajo estas condiciones entonces si entiendo que eso es un problema muy complejo no te pido no te pido que dejes el consumo de la noche a la mañana no recomiendo tampoco a la gente que haga esto porque la persona no puede elegir pero sí que podemos pedir garantías desde el mira vale si accedes vamos a buscar un profesional que nos ayude si tienes recaídas yo voy a tener toda la paciencia del mundo voy a intentar ayudar en todo lo que pueda voy a hablar con profesionales para que me den también pautas sobre cómo apoyarte cuando haya recaídas y tal que tú también me cuentes qué es lo que necesitas yo voy a tener paciencia pero necesito algún tipo de garantía por tu parte no estoy dispuesta o dispuesta a seguir esperando X meses o años a que tú decidas hacer el cambio porque entonces para mí entonces la relación es insostenible yo miro por la puerta y no solo eso es que al final estás paralizando tu vida a favor digamos de la decisión que toma otra persona y de hecho justamente en el campo en el que trabajamos mucho estamos muy especializados en el tema de sexualidad y relaciones de pareja donde encontramos muchos casos de dependencia emocional y donde vienen muchas mujeres donde tienen ese tipo de relaciones o dependientes o codependientes y justamente una de las cosas que tenemos que insistir mucho es el punto de límites porque especialmente en ese tipo de situaciones donde la otra persona tiene un problema donde sea una adicción un trastorno o lo que sea al final se relativiza mucho más no es lo mismo que venga la típica persona que digas es un idiota y aún así yo me puedo quedar enganchada ahí aunque me esté tratando mal porque hay un tema además ya también hablaríamos de una adicción ya en ese sentido a nivel sentimental pero es que en estos casos se justifica demasiado porque hay esa conducta y automáticamente hay como una sensación de pena de traición de tengo que estar ahí cuando a lo mejor no simplemente tu vida al final está girando en torno a esa persona y esa persona aunque tenga esa adicción es responsable de los pasos que vaya a hacer una cosa es que no sepa cómo gestionarlo pero puede pedir ayuda puede intentar estar receptivo al final si se niega hay una parte en la que ya no podemos entrar como pareja porque si no volvemos otra vez a la parte de infantilización sino que además de todo esto hay un punto en el que incluso a veces acaban habiendo conductas incluso en la pareja desgastantes agresivas porque fruto del consumo o fruto incluso de la propia discusión que aparece en escena entonces eso al final nos desgasta y nos coloca realmente a vivir un tipo de relación que no es el que deseamos vivir y en el cual yo estoy aceptando unas condiciones como si a mí me hubieran tocado y además en el punto en el cual está siendo complaciente y permisivo tampoco estamos favoreciendo un cambio por la otra persona porque es como porque voy a intentar gestionar un cambio si la otra persona me lo acepta y se queda ahí o sea al final tampoco hay un punto en el que nada cambia entonces me quedo en una posición que volvemos aunque sea difícil es cómoda y esa comodidad todo lo que sea salir de esa zona de confort nos cuesta aunque sea lo más desagradable del mundo es una zona conocida y por eso es importante incluso es cómoda para el que se queda como adicto y es cómoda para la pareja porque salir de esa relación no es para nada fácil es incomodidad a la máxima potencia pero es sufrimiento también y siempre digo para salir de un sitio habrá sufrimiento y tendrás que enfrentarte a una incomodidad porque la comodidad te lleva a seguir como estás porque implica hacer un cambio que te rasga las entrañas pero esto donde estás ahora no te está provocando la felicidad y necesitamos intentar pues generar un cambio distinto a lo que tenemos un poco sería también otra idea me encanta como lo has dicho Mireia es que tal cual al final los grandes cambios es que siempre van a conllevar un precio incomodidad además otra cosa que has dicho hace un minuto sobre el claro si nosotros nosotros sin darnos cuenta estamos fomentando el consumo de la otra persona estamos fomentando de manera pasiva pero estamos fomentando sus conductas adictivas porque no está habiendo consecuencias no estamos andando a la persona a ver las consecuencias de su consumo en el día a día entonces la persona está percibiendo que no tiene consecuencias negativas en el día a día que no tiene un precio a pagar que puede seguir haciendo lo que quiera porque no está trayendo nada a la vida y desgraciadamente hay personas que hasta que no tocan fondo no empiezan a movilizar recursos no empiezan a trabajar por ello hasta que tocan fondo y a lo mejor ese tocar fondo es mis padres han dejado de darme dinero y me han dicho que nada que o me busco un trabajo o me vaya de casa pero que si sigo fumando en casa nada o mi pareja me ha dicho que es que o me comprometo a empezar a trabajarlo con profesionales empezar a comprometerme a hacer cambios y tal o es que me va a dejar y se va a llevar a los niños etcétera y eso me ha hecho darme cuenta de que esas personas importantes en mi vida es que podría perderlas podría perderlas entonces ok me están ofreciendo ayuda no es que me estén diciendo de la noche a la mañana deja esto porque vale no es tan fácil son conscientes pero me están ofreciendo ayuda apoyo acompañamiento confían en mi vale confían en mi me tienen cariño y además está el riesgo de jolín es que podría perderlas igual no quiero arriesgar eso no quiero arriesgar eso ok vamos a empezar a trabajar por esto porque desgraciadamente es que hay personas que hasta que no ven que su pareja está en la puerta o que ya se ha ido y empieza a apreciar vale empieza a notar el precio de su ausencia entonces dicen es que esto no ha valido la pena aferrarme a este conocimiento el consumo no ha valido la pena y es que no hay que no hay que fomentar el consumo es muy importante poner límites de ese tipo ¿no? hay que solo decir a la gente putearles entre comillas ¿no? de si por ejemplo tienes un hijo adolescente que es que no trabaja y la droga vale la marihuana se está comprando con el dinero que tú le das es que lo siento pero sin darte cuenta estás fomiendo su consumo entonces vas a tener que quitar el dinero y como el dinero sale de ti tienes todo el derecho del mundo a decir pues este dinero no te lo voy a dar si te lo gastas en eso y punto o te buscas en trabajo o en casa tienes todo el derecho del mundo a decir pues mira yo no estoy disfrutando de esta relación así y no me gusta nada que consumas en casa si quieres consumir ok vale pero consumes fuera vale y si no vale ya veremos pero voy a poner límites voy a poner una serie de límites vamos a poner una serie de reglas y que lo siento pero es que para mí son líneas rojas me he dado cuenta de que no puedo ceder más porque si no como tú has dicho antes este no es el tipo de relación que yo quería vivir entonces me iré por la puerta lo siento mucho y es que a lo mejor por yo ponerme en esta actitud te estoy ayudando a largo plazo para que tú conectes y diga pienses es que es verdad que esto me va a hacer perder a mi familia a mi pareja a la persona que más quiero etcétera es el punto de inflexión y sobre todo cuando al principio no era así es de la relación y luego sí hay esa parte de nostalgia donde hay muchas parejas que rememoran esos viejos tiempos porque al final era muy bonito antes y demás y justamente precisamente por ello es decir no puede servirlo como excusa porque anteriormente ya ha sido bonito porque por arte de magia no volveremos a ese mismo punto ha habido una evolución donde las cosas han cambiado y la única manera es predisponer unos cambios de actitud y de hábitos en nuestro día a día donde se hagan nuevas decisiones y se implanten otras cosas porque si no estaré viviendo del pasado pero es que el presente contradice totalmente con ese pasado entonces estamos moviéndonos en escenarios paralelos pero que al final no representan la realidad y que tanto el adicto como la persona que acompaña pueden autoengañarse muy fácilmente ese contraste con la realidad nos devuelve realmente a donde estamos y a donde queremos estar porque si no iremos en una dirección equivocada entonces bueno dejaría un poco eso como idea por si alguien le resuena le identifica y bueno por aquí están dejando mensajes bonitos muchas gracias por vuestras palabras que agradecen pues mira salud mental que ojalá cada vez haya más y que si no pues se puedan tomar medidas al respecto bueno un poco estamos en el tiempo no sé si quieres añadir algo más antes de terminar me gusta mucho eso último que has dicho sobre lo de aferrarnos al pasado a ese recuerdo que teníamos de cuando la relación iba bien etcétera etcétera lo importante que es dejar eso de lado y centrarnos en el presente la relación que estás teniendo en el presente te satisface te llena te hace feliz etcétera si la respuesta es no tienes todo el derecho del mundo a pedir pedir cambios y si no te quieren ayudar pues tienes todo el derecho del mundo a irte pero de nuevo tienes todo el derecho del mundo a sacar a conversar a sacar el tema para intentar llegar allí porque las relaciones al final son para que ambas personas estén felices ambas personas la disfruten una relación no tiene no tiene que ser una cadena de ah como me casé con esta persona ahora tengo que aguantar todo lo que no yo tengo derecho a pedir la relación que merezco la relación que merezco porque para eso está la vida para disfrutarla es como siempre como el ejemplo como cuando te vas a vivir muy joven en un piso o en una casa y como ya estás en ese piso es donde te quedas todo el resto de tu vida y al final a lo largo de la vida puedes cambiar de domicilio lo que antes para ti era un sitio que sentías como hogar hoy por hoy no lo es y es lícito alquilar otro sitio vender comprar lo que sea dentro de las posibilidades de cada uno pero quizás ese no es tu hogar y en una relación nos podemos quedar con ese pasado donde el cual todavía seguimos viviendo y seguimos tirando pero que hoy por hoy no es hogar y no representa esa realidad que a nosotros nos gustaría entonces bueno ese punto que a nivel de metáforas es un poco más claro pues sirve también de reflexión final así que bueno pues un placer haber compartido contigo este ratito he estado muy a gusto hablando contigo y espero que haya podido sembrar algunas semillas en las personas que nos estén escuchando por lo menos sirva para aprender un poco más de este tema tan interesante muchas gracias a ti Mireia también he disfrutado mucho de este ratito de conversación y muchas gracias a las personas que han estado conectadas o que lo estén viendo después en diferido y todo eso genial pues nada estamos en contacto cualquier pregunta que tengáis nos hacéis llegar y por ahí seguiremos por redes sociales comunicando cositas al mundo así que nada un placer nos vemos en otra ocasión y te mando un abrazo a ti y a todos los que están en este directo o en diferido que puedan estar pues eso lo mejor posible un abrazo un momento chao 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 chao